Estamos de viaje otra vez y esta vez estamos en el pueblo de Shawano. Se escribe Shawano, pero se pronuncia Shawano. Y miren qué vistas esta carretera está muy bonita. Y hoy vamos a ir a una granja donde tienen vacas lecheras. Hay una vaca que conocí hace un año, se llama Peaches. O Duraznos, es un nombre curioso para una vaca, pero es una vaca muy bonita. Vamos a ver si podemos grabar hoy y ver un poquito más de cómo funciona la agricultura. Les doy las gracias a todos ustedes que se están conectando. A todos ustedes que les dan like, me dejan comentarios, a mis number one fans. Un saludo a Ricky en Chicago, que siempre me manda saludos. Un saludo a Miriam, que siempre me deja comentarios también. Y pues a todos ustedes que están en otros lugares, en otros países. Díganme de dónde están viendo los videos. Quiero conocer un poquito de quiénes son ustedes. Y pues aquí comparto vivencias que yo tengo de parte de mi trabajo, de parte de diferentes lugares. No soy una persona famosa, soy una persona común y corriente como todos ustedes. Y pues solo compartiendo aquí las experiencias. Y así siempre a mí me gusta aprender de otras personas y sus culturas y las cosas que hacen. Hola amigos, estamos aquí ya en la granja. Y vamos a aprender un poquito de cómo funciona este proceso. Miren, aquí les voy a presentar. Este es el equipo que se usa para ordeñar las vacas. Esto va sobre la ubre. Y esto se le pone a la vaca y la máquina se encarga de hacer todo el trabajo. Y ven todo este sistema. Esto ayuda a controlar la calidad de la leche. Y va en un tanque. Este tanque está controlado. Tiene una insulación que controla la temperatura. Este tanque aguanta como 800 galones de leche. Entonces viene una compañía con un tanque más grande. Y vacían el tanque y así es que se vende la leche. No se vende por galones o en otras formas. Sino que esta la llevan y la procesan. Y de aquí hacen el famoso queso de Wisconsin. Normalmente si tienes alrededor de 80 vacas. Puedes producir alrededor de 4,800 libras de leche por día. La leche se vende al productor más grande. Por peso, no por galones. Y eso es algo que parece ser un poco contraintuitivo. Pero como ellos producen queso de este producto. Tiene más razón que lo hagan por parte de libras y no de galones. Aquí tenemos esta vaquita. Tiene como 4 meses. Esta de acá tiene 2 meses. Aquí tenemos varias. Es necesario que las vacas tengan cría para que produzcan leche. Cuando normalmente una vaca produce una cría por unos 60 días. Se puede ordeñar la vaca. Ya después de eso se tiene que otra vez preparar para que tenga otra cría. Y aquí tenemos una variedad de diferentes becerritos. Y estas son Holstein, ¿verdad? Esta es una Holstein Lineback Cross. Ok, entonces esta es una vaca, una Holstein. Y esta es una Holstein, sí. Y esta es una cruza. Pueden ver que es un poco diferente. Y esta es una más de pura sangre, Holstein. Este es un, viene de un toro europeo. Se llama Flecti. Pueden ver que es diferente, diferente color. Y también tiene diferente textura. Y esta es una Jersey. Igual café, una textura también diferente. Aquí tenemos una sala que se usa para sacarle la leche a ordeñar a las vacas. Como pueden ver, en estos lugares aquí se le sienta la vaca. O se para, más bien, del lado. Y pueden caber seis de este lado y seis de aquel. Entonces, esto les permite hacer trece vacas a la vez. Dependiendo de la cantidad de vacas que tienes, tú las conectas y la máquina se encarga. Y lo bueno es que una vez que terminas, se limpian todas las líneas. Es más fácil. Aquí no sería efectivo ordeñar a mano. Sino que las máquinas se conectan. Y toda esta tubería lleva la leche hasta el tanque que está allá. Y el tanque también ayuda a controlar la calidad. Ya que tienen que tener cierto conteo. Si, por ejemplo, la vaca está enferma y tiene una infección en la ubre. Eso contamina la leche. Y hay unas pruebas que se hacen y se realizan en la leche para ver qué buena calidad. Cuando tiene cierto contenido de sangre la leche, no se puede usar y esa leche se pierde. Así es que es muy importante mantener las vacas saludables para que puedan dar buena leche de buena calidad. Aquí tenemos la antesala. Aquí tiene este sistema. Aquí hay una banda y hay una reja que va poco a poco recorriendo. Y eso forza que las vacas entren a los lugares donde las van a estar ordeñando. O sea, puede entrar un grupo entero. Y mientras ellas esperan su turno a que las otras vacas sean ordeñadas. Aquí hay un lugar donde pueden esperarse. Y como pueden ver, tiene un piso especial que para cuando están haciendo sus necesidades esperando. Es más fácil limpiar esto porque aquí salen varias toneladas de excremento de vaca aquí por día. Porque las vacas comen bastante y procesan bastante comida para poder generar suficiente leche. Una vez que las vacas terminan de ser ordenadas, dan vuelta y aquí ya sería la salida. Y aquí tienen un piso que está cómodo para ellas y esperan a que termine todo el grupo. Y lo hacen por grupos porque así las vacas cuando van en grupo son más tranquilas. Y para la vaca, una vez que tiene demasiada leche, es mejor que le saquen la leche porque se sienten incómodas. Así es que las vacas ya saben que cuando entran a este lugar ya se ponen solitas, aprendieron. Y se ponen en la posición necesaria para ordeñarlas. Aquí tenemos unos tanques. Este normalmente tiene agua. Cuando salen las vacas aquí se les limpian las patas. Y aquí esta parte tiene cobre sulfito. Y este es un químico que les ayuda a las vacas a prevenir infecciones. Les ayuda a prevenir otras cosas que les pueden salir en las patas. Y las mantienen más saludables. Así es que esto tiene también un proceso. Y allá nos está hablando una de las vacas. Está diciendo hola a todos los televidentes. Sin importar de dónde se estén conectando. Aquí tenemos una vaca. Esta vaca es suiza. Y son también muy buenas para la leche. Una información interesante es que a las vacas su temperatura ideal es 40 grados. Para nosotros es frío. Pero como ellas tienen tanto pelo. 40 grados es unas vacaciones en Hawái para nosotros. Miren aquí les presento a Dolores. Dolores es una vaca suiza. Es muy amigable. Hola. Hola. Miren. Bien amigable Dolores. Aquí les presento a Rubí. Rubí es una super modelo. Y pesa alrededor de 1500 a 1600 libras. Miren qué figura tiene Rubí. Hola Rubí. Hola. Estas son muy amigables. Esta es la líder del grupo como pueden ver. Así es que no se metan con Rubí. ¿Verdad Rubí? Miren. Esta es Piches o Duraznos. Miren que la conocí hace como un año y medio quizás. O ya dos años. Esta es la que venía yo a saludar. Hola Piches. Es amigable. Miren aquí tenemos otra. Aquí como pueden ver las vacas están acostadas en unas camas de arena. La arena es más saludable para las vacas porque es más seca. Absorbe la humedad. Y eso previene que las vacas se enfermen. Porque es muy fácil que se enfermen de la ubre. Y estando seco es mejor. Hay unos como colchones que se pueden poner de diferentes plantas y eso. Pero eso retiene mucho la humedad. Y eso causa que haya mucha más bacteria. Y en esta forma se intercambia la arena. Y es mucho más saludable. Y eso ayuda a mantener a las vacas más saludables para producir mejor calidad de leche. Así que aquí tenemos toda la reunión. Les vamos a enseñar un poquito de español a estas vacas para que puedan hacer Mu en español. Mira aquí tenemos a Gertrudis. Es un poco más agresiva. Con los demás animalitos. Como pueden ver tiene un poquito de su cuerno. Y eso la hace un poquito más agresiva con las demás. Las demás como pueden ver no tienen. Y esto es importante que cuando son pequeñitas. Se les corta los cuernos. Se les quema. Y se les pone una pasta que permite que ya no les crezcan los cuernos. Así no son tan agresivas como las demás. Hay personas que a veces no hacen muy buen trabajo en limpiarlas. Y les pasa esto. No les crecen igual pero si les alcanzan a crecer. Y ellos pueden causar bastante daño a otras vacas con esos cuernos. Porque estas vacas pesan bastante. Así es que la fuerza que pueden ejercer sobre otro animalito es bastante fuerte. Y aquí tenemos como alrededor de 80 vacas en total. Y cada una de ellas ya está madura y ya produce leche. Cuando estas vacas ya son muy viejitas. Estas se venden para hacer en comida. Porque ya no pueden producir igual leche. Y sus rodillas a veces con el tiempo se les dañan también. Aunque teniendo la cama de arena. Eso les guarda que las rodillas no se les afecten tanto. Y pueden vivir una vida más feliz. Una vida más saludable. Mientras están aquí. Este es Isabela. Hola Isabela. ¿Cómo estás? Hola. Esta bebé se llama Patriota. Y algo curioso. Miren, tiene un suéter. Para el frío. Porque como todavía está chiquita. ¿Cuánto es esta? Vamos a ver si va a tener un mes. Esta vaca tiene un mes nada más. De que nació. ¿Y qué tipo es? ¿La Holcine? Esta es una Holcine. Y miren el corazón que tiene en la frente. Así es que amigos. Espero que hayan disfrutado. Este paseo por esta granja. Agrícola de con estas vacas. Es muy bonito estar aquí. Esta vida es. Tiene algo especial. ¿Verdad? Con estos animalitos. Miren como todos se me están acercando. Todos me están oliendo. Me están lambiendo. Me están dando una buena bienvenida. Así es que espero disfrutar. Recuerden, déjenme un comentario. Déjenme un like. Compartan. Suscríbanse. Y estaremos transmitiendo aún un poco más. De aquí las cosas que hay en Wisconsin. Gracias.